No tengan miedo. Si es que una chica tan guapa, imagínatela llegando a la barra de algún antro o en algún barecín y llegas tú, ves a esta mujer aquí tan hermosa, no te le acercas. Yo creo que te ha pasado que no se acercan. He allí el detalle, que el que se acerca tiene más chances de ganar. Porque de por sí como que... Somos muy colloncillos. No, no es eso, no que como que impactas, la gente se imagina que uno quiere dinero, posición social. O es una comehombres. No, fíjate que cuando se me conoce en persona, creo que lo que menos piensa y vibro a la gente que soy comehombres, o sea, no tengo nada de eso. Por mí no hay problema. Y creo que ustedes lo pueden percibir, ¿no? No, 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 te veo como una chica linda, buena onda, sana. Sí, no, no, nada de eso. Pero si yo te veo a ti sola en la barra. Ah, claro, sí. Y así vas a hacer las aceitunas del martín. Es que no lo hago así. ¿No? No, a veces me dicen, pongo a ver sexy. La verdad es que no sé poner cara de sexy. ¿Quieres que te enseñe? Sí, por favor. No, mira, sexy, tú, aflojita. A ver, aflojate. Aflojate. No, 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 no. No, no, no. Pero mira, así yo, así de, me vas a hacer así de, como que me ves, como que me ves y no me la haces. O sea, yo estoy acá y mejor me pongo para que te inspires. A ver. Ok, a ver. A ver, ¿cómo es? ¿Tienes gripa o qué? Así que... Es que no te digo que no sé. Mira, vamos a hacer un experimento. Yo soy más bien tímida. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer, píratelo tímida. Ven para acá. Eh, 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 eh. No, te mira. Haz de cuenta, haz de cuenta que llego yo. Ya te ligué en el bar y te invité a mi departamento. ¿De qué? Te ligué, te ligué en el bar. Ah, ok, ok, ok. Y te llevé a mi departamento. Nos estamos conociendo. Y entonces yo estoy aquí y digo... ¿Y yo soy una chica atrevida o soy una chica tímida? ¿Soy virgen? ¿Qué soy? ¿Virgen? No creo, pero... ¿No tengo cara de virgen? No, no, no. ¿Tendrás cara de...? ¿Pero de qué? Si tú eres virgen, yo soy San José. Mira. Ay, bendición, San José. ¿Cómo me dices que te llamo, mi amor? Joana, ¿verdad? Joana, mi cielo. Ay. As time goes by. David, perdón. No sé... Toma. No sé si has escuchado esta pieza de Casablanca. Divino. A lo mejor... Esa es especial. A lo mejor cambiamos, mi amor. No sé si te gusta esto también romántico. Oye, si quieres, ponte cómoda. Hay una bata en mi cuarto. ¿Y qué? ¿Me acompañas? Claro que te acompaño. Después del show, déjame decirte que no voy a comer en tres días comida caliente. Así que... Yo voy a hacer que la sopa al comentario del dedo se ponga en estado de ebullición. No sé si te gusta esto. Esto es una camadita de los Beatles. Mira, escucha esto. ¿Cómo iba? ¿Verdad? No, quiero Basket Boys. ¿Verdad, los Basket Boys? Me chocan esos tipos. A mí me gusta uno especial que es un güerito él. ¿Sí? Sí. Te voy a tocar Michelle y luego te toco otra cosa. Amor. Michelle. Yo te he visto en telenovelas, en Televisa, ¿no? Mujeres engañadas. ¿Y ahora cómo se llama, mi amor? Amigas y rivales. Amigas y rivales. Estuve en Ángela también. Eres un mimo perfecto. Oye, pero no me has invitado realmente ni a tomarme un trago perdido. No es que le trago de agua. Deja llamarle a uno de mis muchachos de la servidumbre. ¡Mauricio! La copa, la copa de Joana la dejó en la biblioteca, Mauricio, allá. La dejo allá. Mauricio ha trabajado conmigo desde hace años. ¿Te ha aguantado? Bastante. ¿Cómo le haces, Mauricio? Imagínate, empezó conmigo cuando tenía pelo. Mauricio, ¿puedes retirarte? ¿Puedes retirarte, Mauricio? Retírate a tus aposentos, Mauricio. Oye, Mauricio. No, pero si quieres me dejé por aquí. ¿Qué? Para que me emborrache poco a poco. Prepara el jacuzzi. Me lleve... El jacuzzi. Prepara el jacuzzi y ponle a que hacerse esto. Porque no funciona. Joana. Cuéntame. ¿Nunca te has casado, no? Todavía. ¿No? Afortunadamente. ¿Por qué le dices no al amor? No, al amor siempre he dicho que sí. Ah, ok. Sí, al matrimonio le he dicho que no. ¿Por qué? ¿Qué le teme del matrimonio? Ay, no me gustaría divorciarme nunca. Creo en el matrimonio por el resto de mi vida. Este, no se rían, es en serio. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Este, lo que pasa es que como mis padres están divorciados, pues no quisiera repetir la historia. Entonces... ¿Quieres no repetirla, obviamente? No, no, no quiero repetirla. ¿Te voy a tocar este mambo? No, eso no, por favor. La letra es muy bonita. Me va a dar pena. ¿Te va a dar tristeza este mambo? Es el mambo, el número, el mambo universitario. Mambo 5. Me gusta mucho porque me recuerda al... ¡Ah! Te salió la fiera. Y ese color que tienes me prende ya. Es para toros. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si nos vamos despojando de nuestros atuendos? Bueno, empieza tú por tu gorrita. No, 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 vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de tocar. Algo le pasó con la gorrita, algo no le gustó que le tocara la gorrita. ¿Por qué? No, no, no es eso, no es eso, mi amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezamos desdobándonos por el alma. Ok. ¿Empiezas tú? Yo... ¿O ladies first? No, si quieres empecé yo. ¿Por qué? Yo soy hijo de una familia aristócrata. Ok. Estuvimos en Rumania también. Vendíamos jamones y quesos. Pero luego, el régimen totalitario... Se hicieron millonarios con jamón y queso. ¿De el sistema comunista? ¿De el sistema comunista? ¿No sabes? Vendíamos pedacitos de jamón y queso. Y luego, nos quitaron todo. ¿Cómo se llamaba? Chauchesco. Chauchesco. Que luego le dieron en sumado a Chauchesco y a toda su familia, pero... Así es. No quiero ni recordarlo. Perdimos los títulos novidarios, perdí los autos, perdí las mansiones, perdí los huevos de oro. Perdón, a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué no perdiste? Mi gran piano, mi gran piano, que es mi compañero y con quien hablo todas las noches. Ahora háblame de ti, Joana. Pobre, pero honrado. Sí, con los cuates. El cuantito de siempre, ¿no? Oye, ¿no te ha tocado que los cuates... Ay, te estoy tocando, perdón. Ya estamos. Canto he tocado que los cuates, de repente, como que hablan mal de, no sabes, Joana, me ha ido muy mal mis relaciones. Ah, siempre, sí, claro. Nunca me he encontrado. Es el papel de la víctima que casi siempre funciona. Sí, exactamente. Casi siempre, pero no, ay, no. O sea, uno se imagina que va a rescatar ese alma en pena. Claro, por eso compuse esta canción. Es el cuantito de los ojos. Por eso compuse esta canción. Como despecho. Se llama Imagina que estás conmigo en mi habitación. Imagina que estás conmigo. Los dos sin ropa y sin nada de nada. Mi amor, me aburrió el piano, me aburrió el piano. Vamos, vamos, vamos. No, aquí quédate, mi amor. Ah, aquí quédate. Me ha encantado traerte aquí a mi departamento, a mi humilde morada. Me ha encantado conocerla igual. ¿Sí? Sí. Joana, creo que ahora sí, como que los changuitos así de... Me falló el pianista. Pero yo creo que ahora sí, pues, a lo que nos truje, ¿no? O sea, te conocí, te invité unos tragos, accediste a venir aquí a mi departamento y... ¿Cómo ve, Joana? Pues, si yo veo colores, veo de lejos, veo de cerca, bastante bien. Te voy a tocar la quinta. No tengo cuatro nada más. ¿Cuatro? La quinta ya no. Wow. Ya no se puede. Oye, mi amor, ya hablando en serio, te quiero agradecer la visita a tu rollo. Gracias. Y me encantaría cantar contigo. ¿Te sabes una canción mexicana? ¿Cuál te gusta? Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Con estos labios. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho. Gana. Después, después pueden ver a Pablo Vintero. También va a estar aquí en el Zoom. Tenemos un sketch pendiente. Vean otro rollo. Vean otro rollo. Bésame mucho.